Los atletas más destacados de la 61ª Serie Nacional de la Pelota Cubana fueron reconocidos este viernes en la cara del béisbol en la ciudad de Bayamo. La tierra de los actuales campeones, los alazanes, acogió en el Teatro Bayamo a los integrantes del Todos Estrella Ofensivo y Defensivo, así como el Todos Estrellas Integral de la pasada campaña. Dani Oramas de Cienfuegos mereció el premio al novato de la serie, el jugador más valioso de la etapa regular, el lanzador mayapequense Marlon Vega. Mientras, el gran menso Osvaldo Abreu fue merecedor del premio al jugador MVP del playoff. El estadio más destacado resultó ser el Calisto García de Olquín, mientras el equipo de anotadores de la Isla de la Juventud fue el mejor, al tiempo que Carlos Martí, manager de los alazanes, se alzó con el premio al mejor director. Por su parte, Omar Peralta recibió el galardón como árbitro más destacado y la placa de mejor árbitro de la Federación Mundial de Baseball y Softball en el 2021. Presidida por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente del INDER, y las autoridades políticas y gubernamentales de este territorio, se estimularon a las provincias de La Habana, Granma y Matanzas por su trabajo integral. La gala tuvo su momento clímax con la entrega de los trofeos a los equipos ocupantes de los tres primeros lugares, los gallos espirituanos ocupantes del tercer lugar, Matanza segundo y los campeones alazanes de Granma. Música, danza y humor se fusionaron en la gala de premiación de la 61ª Serie Nacional de Baseball. Desde Granma, Junel Hernández Batista, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.